Y habitantes de Mocoa realizaron un plantón para rechazar la muerte por envenenamiento de al menos 15 perros esta semana. Acompañados por sus mascotas, varios mocoanos salieron a las calles del barrio de Los Auses para rechazar los recientes asesinatos de perros en el sector. Los afectados por la pérdida de sus animales le pidieron a las autoridades dar con los responsables de estos hechos. La policía y el gobierno local se unieron a la actividad. Para que toda la comunidad tenga presente que el código de policía existe, que la ley de protección animal está presente y vigente y que estos actos tienen cárcel, que la persona que maltrata, que asesina perfectamente pueden denunciar y este acto se puede penalizar.